Hola para todos los corps y seguidores de mi canal, hoy vamos a aprender como hacer mucho mas largo nuestros trípodes con un pequeño procedimiento mecánico usando tuercas, quédense para ver cómo se hace, me encuentro aquí en el centro comercial Tuluala 14, voy para home center, lo pueden ver allá al fondo, vamos a ver, por allá está home center y voy para allá a ver si consigo el apinículo que necesito para hacer el adapte mecánico para el trípode y para el palito para selfies, obviamente allá adentro no me van a dejar grabar, pero vamos a entrar y a hacer la compra, ojalá pueda conseguir el accesorio que estoy buscando. Bueno ya estoy en home center, muy amablemente me permitieron grabar y voy a mostrarles el producto como tal, en este caso está por aquí, es una de estas varillas de un metro y con esto es con lo que voy a hacer el adapte mecánico que necesito para los trípodes y para los palitos para selfies. Aquí está el artículo que compré en home center, en este caso una vara roscada de un metro, miren, y lo que voy a hacer ahora es hacer las uniones, la unión mecánica con las tuercas, esta vara roscada es de un metro por un cuarto de diámetro, se usan este tipo de tuercas, miren ahí las acercó y voy a proceder a hacer la unión y se las muestro. Lo que he hecho en este caso es poner por un lado dos tuercas como están viendo aquí, esta punta que están viendo, esta punta va a ir al palo para selfies y esta punta que están viendo aquí va a ir al trípode, si no usar un palo para selfies la punta de dos tuercas iría a la base para sujetar, voy a proceder a hacer esa unión y les muestro finalmente cómo queda. Y ya para terminar quiero que vean cómo queda, es de más de un metro de alto, podría ser incluso de tres metros de alto como una vara, estoy usando un trípode de patas pequeñas, en este caso no es tan estable, pero podría adaptarlo a un trípode profesional o a un trípode más grande y sería perfecto. Voy a mostrarles algunas imágenes que voy a hacer desde este piso, desde mi tercer piso para que vean cómo quedan. Ya para terminar debo decir que me pareció muy interesante este proyecto, que he disfrutado realmente lo que he hecho aquí y le voy a decir que necesito conseguir un trípode más grande para poder hacerlo mucho mejor. Doy las gracias a Home Center porque me atendieron muy bien y porque me permitieron grabar, cosa que en los almacenes SAO cuando hice el video de cómo cobrar lo del YouTube no me permitieron, esta gente de Home Center sí me dejó y de nuevo les doy las gracias por eso, espero que les haya gustado a todos el video y si les ha gustado denle like, suscríbanse al canal y háganme sugerencias. Gracias a todos los corpos y seguidores de mi canal.